Martes para ti, todos los televidentes. Bueno, y en Santiago, luego de que causara consternación, un video que circuló por las redes sociales de forma viral, en donde se puede percibir, como vemos en pantalla, el abuso policial de un agente hacia un ciudadano, la dirección regional Cibao Central informó que fue apresado para fines de investigación los miembros de esta patrulla que el pasado sábado golpearon a este hombre. La patrulla preventiva era integrada por el primer teniente Elías Amancio Medina y el alistado Ariel Silverio Olmos, quienes trataron de detener a Lele al ser sorprendido presuntamente con un filoso machete con el cual los miembros de la policía lo agredieron, situación que luego fue definida por el informe policial como técnicas policiales, lo que provocó la indignación de familiares y de los residentes en este sector. Lele afirmó que dicho machete lo utiliza para trabajar y que se dedicaba a la jardinería. En este sentido, también, uno de sus hijos tuvo incluso que interceder. En esto, entonces, la policía dice, dentro de su informe, que lo agredieron con pedradas a los agentes policiales e insultos y que por eso se vieron en la necesidad de tomar estas acciones reprochables totalmente. Las reprochamos desde el momento en el que dimos la información y no hay justificación para que se realicen este tipo de hechos. Hasta el momento, ellos afirman que está apresado los miembros de esta patrulla policial, por supuesto, para las investigaciones del lugar.